¿Detectives famosos? ¿Superhéroes suicidas? ¿Y astronautas de primaria? Prepara unas palomitas y echa un vistazo a estas nuevas joyas que ofrece Netflix. Archivo 81 es una historia de terror que te pondrá los pelos de punta. La serie sigue al archivero Dan Turner, interpretado por Mamudu Achei, a quien le encargan la restauración de cintas quemadas en el incendio de un apartamento. Trabajando en un lugar desolado, también debe reunir toda la información que pueda sobre el incendio. Pero cuanto más descubre Dan sobre el material, que fue filmado por el personaje de Dina Shihabi, Melody, más extrañas son las circunstancias. Basada en el podcast del 2016 del mismo nombre, Archivo 81 ha recibido grandes elogios de la crítica y los fans. Pero a pesar de este éxito, la serie fue cancelada tras una temporada. El thriller In From The Cold sigue a Jenny, también conocida como Anya, una espía rusa que era conocida como La Susurradora hasta que se ocultó en Estados Unidos. Interpretada por Margarita Leviva, Jenny es una madre divorciada que quiere dar prioridad a su familia, pero se ve arrastrada a su antigua vida cuando tiene que embarcarse en una serie de peligrosas misiones en Madrid. Este thriller demuestra que el equilibrio entre el trabajo y la vida privada no siempre es fácil, sobre todo cuando tu trabajo es ser un asesino. In From The Cold es una atractiva serie de espionaje que da su propio giro al trillado género y engancha a su audiencia con una serie de emocionantes giros. Si te gustan los misterios de asesinatos extraños, entonces Murderville es una serie que tienes que ver. Esta comedia, basada en la improvisación, sigue al detective Terry Seattle, interpretado por la estrella de Arrested Development, Will Arnett, mientras resuelve casos junto a invitados famosos y mantiene al público riendo de principio a fin. Sin desvelar mucho, algunos de los asistentes estrella de Terry son Annie Murphy, Ken Jeong y Kumail Nanjiani. Dado que gran parte de la serie se compone de improvisaciones, estas estrellas desprevenidas son llevadas a un paseo tan lleno de comedia como el público. La Fotocopiadora es una serie de misterio de Indonesia que sigue a una joven llamada Sur, interpretada por Shenina Cinnamon, que se encuentra con el peor de los escenarios cuando un selfie comprometedor comienza a circular después de una noche de copas. Las consecuencias son rápidas y graves, pues pierde su beca y se enfrenta a sus padres. Y lo peor es que no recuerda los acontecimientos de la noche anterior. Sur debe rastrear sus propios pasos para averiguar lo que pasó, un misterio que está inundado de líneas borrosas y engaños. La fotocopiadora cosechó un éxito rotundo y te tendrá atento mientras intenta reconstruir una noche de borrachera con los protagonistas. Si el título La Mujer de la Casa en Frente de la Chica en la Ventana te suena, es porque esta serie es una parodia del thriller de Netflix La Mujer en la Ventana, así como de otros materiales psicológicos de misterios similares. La película sigue a Anna, interpretada por Kristen Bell, una afligida alcohólica que cree haber sido testigo de un asesinato. Por desgracia, nadie, incluyendo las autoridades, la toma en serio, ya que suele tener alucinaciones. De una existencia aburrida mirando por la ventana a resolver un posible caso de asesinato, la vida de Anna da un vuelco en este thriller de comedia negra. Aunque las parodias tienden a estar llenas de clichés, esta última entrega vale la pena ser vista por los fans de la comedia y del thriller por igual. Frutos del Viento sigue a un hombre conocido como El Ladrón que irrumpe en una casa de vacaciones de una pareja con dinero. Cuando los esposos llegan a su casa, en lugar de huir, el ladrón los toma como rehenes en su propia casa. El atraco se desmorona poco a poco, ya que se revela que este particular matrimonio no vive precisamente en la felicidad conyugal. A pesar de la naturaleza simplista de la película, Frutos del Viento está dotada de un reparto explosivo, con Jason Segel como el ladrón, Lily Collins como la esposa y Jesse Plemons como el director ejecutivo. Como observa John Nugent de Empire Magazine, corto agudo y sobre todo satisfactorio, este es un thriller que se ciñe a los fundamentos del género. Imagina tener 10 años y que la NASA te reclute para ir a una misión secreta a la Luna. Eso es lo que le pasa al protagonista Stan en Apolo Diez y Medio, una infancia espacial, que entrelaza una nostálgica descripción de su infancia en el Houston de los 60 con una fantasiosa historia sobre cómo convertirse en un niño astronauta. Con un reparto de lujo que incluye a Glenn Powell, Jack Black y Zachary Levi, no es de extrañar que esta película haya recibido grandes elogios del público y de la crítica. Aunque Apolo Diez y Medio, una infancia espacial, podría ser más atractiva para los de más edad, su fascinante animación y su narrativa hacen que sea agradable de ver para todas las generaciones. Con un currículo que incluye parodias no autorizadas de El Castigador y Power Rangers, así como adaptaciones bien recibidas de Dread y Castlevania, Adi Shankar le ha dado vida nueva a estos géneros conocidos. Su último trabajo, la serie parcialmente animada Guardianes de la Justicia, celebra las series de superhéroes como las de DC Comics y la franquicia de La Liga de la Justicia. La historia comienza a finales de los 80, tras un largo periodo de paz mundial en el que el superhéroe extraterrestre Marvelous Man, interpretado por Will Yun Lee, salvó al planeta de las garras de robo Hitler y de una mortal Tercera Guerra Mundial. Cuando Marvelous Man muere de un aparente suicidio, su antiguo compañero de equipo, Nighthawk, empieza a investigar el fallecimiento de su difunto capitán. Si Nighthawk y los demás Guardianes no consiguen estar a la altura del desafío y llenar el vacío dejado por Marvelous Man, la Tierra podría enfrentarse a otra catástrofe global. Tras su larga trayectoria como creador, productor y showrunner en la serie de fantasía épica de HBO, Game of Thrones de B. Weiss, tomó la dirección opuesta con su siguiente proyecto, una comedia musical llamada Metal Lords. En esta película de Netflix, Hunter, interpretado por Adrian Grinsmith, es un devoto del más oscuro heavy metal y desea desesperadamente formar una banda. En busca de su sueño, recluta a su mejor amigo y percusionista de la banda de música, Kevin, para que toque la batería. Metal Lords sigue el progreso del dúo mientras encuentran su sonido, transforman a una violonchelista de orquesta sobrecargada en una bajista de metal, y se preparan para una inminente batalla de las bandas. Inocente y nostálgica, Metal Lords se siente a la vez familiar y única en su retrato de las amistades y los romances del colegio. Música Música